Hoy pasamos a informarle y a recordarle que estamos en los medios masivos de comunicación para denunciar las violaciones de lesa humanidad, la violación de los derechos humanos, la convención de Palermo, así como también la violación del estatuto de Roma en la secta dañina fundamentalista y radical llamada Iglesia Adventista. Esto lo he divulgado en más de 50 cuentas que tengo en Youtube con más de 2000 videos, solo en mi cuenta principal tengo casi 2 millones de entradas, así como también hago las denuncias en mi libro que pueden leer en Google llamado 4 décadas de violaciones en la Iglesia Adventista. Al mismo tiempo hago las denuncias en mi página llamada Violaciones Adventistas. Esta secta es conocida por sus repetidos escándalos como son pastores presos en Argentina por el comprobado multimillonario contrabando en la Universidad Adventista de Plata, así como también la condena en los tribunales de justicia en Brasil por usar niños en el proselitismo, al mismo tiempo en Rusia. La Iglesia Adventista fue prohibida por ley junto a otras. Le prohibieron la predicación y le dejaron exclusivamente que pueden predicar bajo techo. Esta misma iglesia, la Iglesia Adventista, séptimo día en Estados Unidos, la llevaron a los tribunales de justicia por emplear un reconocido violador de niños como dirigente en el Club de Conquistadores. Y ya he conocido que en República Dominicana esta secta es llevada a la Corte Suprema de Justicia por causar trastornos mentales con su doctrina. Esta secta detrutiva vive del sucio negocio de la fe. Es una industria piramidal que recibe a la semana, según informa su órgano oficial, alrededor de 40 millones de dólares a la semana. Es por eso, repito, según su órgano oficial y como lo dice su tesorero mundial, Pastor Juan Prestol, Esta industria inescrupulosa de la religión tiene en la actualidad más de 13 mil millones de dólares en bancos y más de 2 mil millones de dólares en la bolsa de valores ganando intereses a 30 años. La información disponible en la información disponible en la fuente antecitada. Pedro Leonardo es pastor, Universidad Adventista de Montemorelo, así como también graduado de la Universidad Dominicana. En Montemorelo fui promoción 1981 y en República Dominicana fui promoción 1976. La demanda a la iglesia adventista de séptimo día pueden verla entrando a YouTube y buscando Pedro Leonardo demanda iglesia adventista.